¿Cómo está? Muy buenas noches, estamos ya en línea, estamos online en este programa Los Sobrevivientes, transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, señoras y señores, la ciudad gris y metálica, la ciudad de México, conectados con la hermosa Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y allá está con nosotros nuestra querida Meredith Montero, que siempre está, pues, dispuesta, y la verdad, no lo digo porque esté ella, pero de las mejores astrólogas de América, aquí está con nosotros. ¿Cómo está, mi Mere? Muy bien, feliz de poder estar en esta oportunidad con ustedes, gracias, Maro, por la invitación, por la paciencia, gracias también a Leo, y a ustedes los sobrevivientes, como decimos, en estos momentos, bueno, todos. Muchas gracias, Mere, sí, le mandamos saludos a Leo, que anda un poquito en otros temas, pero le mandamos un saludo con mucho cariño, que todo salga bien, y mientras tanto, pues, aquí está nuestra querida Mere, que tenemos un tema pendiente desde hace dos meses, Mere, esto de las, de la numerología según el nacimiento, ¿verdad? Sí, la numerología a mí me encanta, yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer porque la numerología nos da un autoconocimiento o aspectos de vibraciones y energías que podamos tener. Nosotros por nuestra fecha de nacimiento, el día, el mes, el año, o la suma total de esta fecha, podemos autoconocernos, saber cuáles son los dones, la misión de vida, que estuemos en vidas pasadas, el ego, hay cualquier cantidad de cosas. La numerología, en esa vibración de los números, nos puede decir hasta incluso cuál es la vibración buena o no tan buena, positiva o negativa, de una empresa, de una casa, de nuestro nombre, de nuestro apellido, porque las vocales y las consonantes también tienen un valor numerológico. Pero vamos a hacerle de una manera mucho más sencilla para ir conociéndonos, porque es un tema muy extenso, pero que te da unos tips que a mí me encantan, particularmente. Me parece muy bien. Sí, el mes, solamente el mes, ¿ok? Olvídense del día y olvídense del año. Hoy vamos a hablar del mes de tu nacimiento. En el mes de tu nacimiento hay una vibración. En numerología se llevan los números del uno al nueve, ¿ok? Y los meses que tienen dos dígitos se suman para llevarlo a un solo dígito. Por ejemplo, la persona que nació en octubre, uno y cero, uno, ¿ok? La persona que nació en noviembre, uno y uno, dos. La persona que nació en diciembre, uno y dos, da tres, ¿ok? Entonces, desde enero hasta el mes de septiembre no hay problema, hay un solo dígito. Y las personas que nacieron en el mes de octubre vibran bajo la energía del número uno, los del mes de noviembre vibran igual con el número dos, y los del mes de diciembre en el número tres. Sencillito. ¿Ok? ¿Ok? Lo entiendes hasta allí, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, sí. O sea, los de octubre vibramos igual como los de enero. Como los de enero, exacto, los de noviembre con los de febrero y los de diciembre con los de marzo. Eso es todo. O sea, es del uno al nueve y vuelven otra vez. Siempre en numerología hay que llevarlo a un solo dígito. Sin embargo, hay números maestros que solo hablaremos en otro programa, que son los números once, veintidós, treinta y tres, y tienes unos significados espirituales hermosísimos. Pero eso es otro tema. Hoy vamos a hablar del mes de nacimiento, ¿te parece? Me parece muy bien. El mes del nacimiento en numerología conecta con lo externo, ¿sí? Con la imagen, en cómo nos mostramos o nos perciben las demás personas. Eso no quiere decir que sea cien por ciento tu esencia, porque cuando estamos en privado o internamente podemos guardar algunos secretitos, o bueno, fíjate, yo puedo parecer muy extrovertida y resulta que hay cosas que soy súper tímida y me da muchísima pena. Y eso creo que nos pasa de una forma u otra a todos los seres humanos. El mes de nacimiento conecta en cómo te perciben en la imagen externa o tan sencillo como te muestras a los demás. Entonces, las personas que nacieron en el mes de enero y que nacieron en el mes de octubre son personas que cuando llegan a un sitio llaman muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque los consideran con jefe, con orden, con voz de mando, con personas que suelen organizar y manejar equipos, ¿sí? Una persona que nació en enero o en el mes de octubre y vibra bajo la energía del número uno puede pasar por muchísimas dificultades, pero al final siempre se va a levantar porque el uno es como ese pilar. Son las personas que quieran o no. O, por ejemplo, soy la secretaria, la asistente en un lugar, al final sigo poniendo yo en orden y hasta el propio jefe me puede hacer caso. Porque tienen la facultad o el don de tomar decisiones, de ser puntuales, de ir directo al grano y de no caerse bajo los obstáculos. Entonces, una persona que vibra bajo esa energía y que nació en el mes de enero y en el mes de octubre con el número uno, son personas con un ego que si los consiguen de malo pueden tener un ego muy elevado, muy alto. Es decir, cuando no es no y son inflexibles y son tajantes. Es excelente siempre buscar a una persona que haya nacido en el mes de enero o en el mes de octubre para manejar masas. porque son líderes natos. Entonces, al final, así tengan compañeros de trabajo o en la misma casa, ellos tienen el control. Claro, hay que buscar que el ego no suba mucho para que no vayan a los extremos y se vuelvan hasta un poquito dictatoriales. Tú naciste en el mes de octubre. Yo soy de octubre, sí. Y al final siempre terminas haciendo tú todo, Leo. Maro. No, no, no te creas. No tanto. No tanto, no tanto. Hay que dejar que la gente crea que tienen también el control compartido. Que ellos crean. Exactamente. Que ellos crean. Sí, al final es como lo voy a hacer a mi manera y punto. Y toman el control porque se pueden desesperar hasta un poco con la velocidad de los demás. Ok. Ustedes quieren todo más rápido. Yo lo hago y ya. Y listo. Eso sí me pasa. Fíjate que sí soy muy desesperado. No sé. El simple hecho de caminar con alguien que va lento y así de que apúrate, ¿no? Porque caminas muy lento. Y tomas el control y métete por aquí. Vamos a cortar caminos y hacer cosas. Sí, esa es una característica. Y muy impaciente. Y muy impaciente. Sí. Y tú me dices que nos vemos a las tres y yo estoy a las tres en punto y tú ya son tres, cuatro y yo ya estoy que oye, ¿qué te pasó? Sí, estás desesperado porque además tienen todo organizado, agendado y planificado. Entonces necesitan que ahí se haga y cuando se salen de control, mira, puede ser un poquito complicado. Sí. Las personas que nacieron bajo la vibración del número dos. Las personas del mes de febrero y del mes de noviembre. Porque si sumamos noviembre, uno y uno da dos. Da dos. Entonces, en esa energía del número dos, son personas sumamente inteligentes, pero que siempre buscan la paz, que buscan la justicia, que buscan la igualdad. Y no les gusta llamar tanto la atención como un número uno. Un número dos, de hecho, se puede poner de último en la fila y viendo, observando y al final puede decir, y si hacemos esto y nos ordenamos de otra manera, tú por acá, yo por acá, pero no con la voz de mano, sino para tratar de acomodar todas las piezas y llegar a acuerdos. Las personas que nacieron bajo la vibración del número dos en el mes de febrero y en el mes de noviembre, son personas que creen en la solidaridad, en la hermandad, en la igualdad, en la paz, pero sobre todo en la justicia. Su ego y la manera como se muestran a los demás, los pueden ver de alguna forma como lentos, como muy pasivos, como muy comeflor, ¿sí? Sin embargo, no lo son para nada. ¿Por qué? Porque su ego es un ego medio. Ellos están tranquilos, están en paz. De verdad les puedes decir cualquier cosa y como que les resbala, pero si los molesta y saben que tienes que poner límites, en el acto actúan de una manera muy tajante y te destierran, pero para que tú le quites la paz, tienes que llevarlos a un extremo, ¿ok? Los demás los perciben como personas muy bondadosas y sí, sí lo son, pero cuando hay alguna injusticia, suelen ser tajantes. ¿Conoces a alguien que nació en el mes de febrero o en el mes de noviembre y sea así, Maro? Sí, en noviembre, pues mira, tengo una hermana y a mi hijo, mi hijo el mayor, es de noviembre. Qué bueno. Sí, tienen corazones muy nobles, tratan de llegar a acuerdos, pero cuando es no, es no. Y punto. Así es. Muy bien. Sí, en la numerología nosotros podemos autoconocernos y cuando vamos aprendiendo de la personalidad, de la imagen, de los dones, el talento y la misión es de vida. Obviamente hacemos un mix de nuestros números y podemos vivir más equilibrados porque todos los números, absolutamente todos, tienen un lado positivo y un lado negativo. No hay un número mejor que otro. ¿Ok? Las personas que nacieron en el mes de marzo y el mes de diciembre vibran bajo la energía del número tres. Marzo es el número tres y diciembre, si lo sumo, uno más dos da tres. Entonces, en esa energía del número tres, yo les digo que son los toderos de la carta numerológica. Ellos pueden hacer de todo, hacen miles de actividades a la vez, se meten en una cosa, se meten en otra, son excelentes para vender, para seducir, para comunicar y hasta para manipular las cosas porque tienen el don de la palabra. Son rápidos, son más desesperados que tú que vibras bajo la energía del número uno. Tienen todo rápido, todo activo, pero hay algo bien importante con las personas que nacieron en marzo y en diciembre y vibran bajo la energía del número tres, que son personas que están pendientes del trabajo, muchas actividades, llevo a los chicos al colegio, vuelvo a trabajar, voy al supermercado, pero tus asuntos personales, te cuesta concretarlo, porque es como una computadora, las personas que vibran bajo el número tres, con muchas ventanitas abiertas y obviamente hay un momento que colapsan, se cansan, se agobian, porque quieren todo de una manera muy rápido. Si ustedes quieren contratar a alguien para vender y para convencer a los demás y para que tengan el don de la palabra, las personas nacidas en marzo y en diciembre, espectaculares, espectaculares. Son además como personas muy jocosas, muy chistosas y sumamente inteligentes en el sentido de que tienen casi que memoria fotográfica. No se les va ningún detalle y después se dan la vuelta y allí es donde lo agarran para convencerte. Te dan la vuelta por completo. Cualquier actividad que le pongas va a ser maravilloso. ¿Ok? Las personas que vibraron bajo la energía del número tres. ¿A quién conoces bajo esa energía, Mara? Pues a mi esposa. Ajá, y te manda a hacer todo o se ocupa de muchas cosas. Me manda a hacer todo y tiene memoria fotográfica. De por sí las mujeres tienen memoria fotográfica, ¿no? De que oye, tú me hiciste esto el 23 de diciembre del 1926. Sí, así es. Si yo no me acuerdo qué comí ayer, ¿no? Un poco no. Sí, claro, es verdad, pero además tu esposa la tiene más desarrollada. ¿Es del mes de marzo o del mes de diciembre? De marzo. Ah, bueno, más rápido todavía. Y si es el signo Aria, más todavía, ¿viste? Es Aria, sí. Ah, bueno, ahí está. Maro, tienes toda la de perder aunque vibres bajo la energía del número uno. Ya ves, Mere, ya ves, yo sabía, yo sabía. El mes de abril vibran bajo la energía del número cuatro. Son personas que necesitan el orden, la planificación, tener los pies sobre la tierra. Son como los cuatro pilares o las cuatro patas de una silla, ¿sí? Es el sustento. Son los que buscan las bases para la familia, la casa, el carro, la parte administrativa, ser los proveedores económicos, y al final se encargan absolutamente de todo. Entonces las personas que nacieron en el mes de abril, que vibran bajo esa energía del número cuatro, son personas que en su parte sentimental las pueden dejar un poco de lado porque todo el tiempo están buscando tener para futuro, ¿ok? Trabajar, construir, ahorrar, pagar la universidad de los chicos y su parte emocional, si no la tienen consciente, se pueden ir haciendo como una coraza y no se dan la oportunidad de entregarse, de disfrutar, así sea de unas vacaciones, porque todo el tiempo tienen algo pendiente que pagar. Descansan poco. Las personas que buscan o conectan con esa vibración del número cuatro y nacieron en el mes de abril son personas sumamente estables y hasta que no tienen todo ese techo o esas estructuras de vida no se quedan tranquilos. Los más ordenados son los que vibran bajo esa energía del número cuatro y todo el tiempo están pendientes de que no falte nada en casa, de que no falte nada en la oficina, de que todo esté en su lugar. Tienen siempre como el miedo de que falte algo en la despensa, entonces por eso todo el tiempo están revisando medicinas y se van de un viaje a esas personas, tú le pides una aguja con un hilo de tal color y siempre lo tienen porque son previsivos, pero su ego puede ser un ego también un poquito alto porque cuando tú les dices, ay pero vamos a tomarnos, no sé, una copa de vino o vamos a hacer alguna otra cosa, ellos no tienen tiempo y dominan porque no les gusta que lo saquen de su estructura. Muy trabajadores, ¿no? Sumamente trabajadores, organizados y son personas muy estables. Sus relaciones pueden ser relaciones muy largas, pero por eso no se deben olvidar de esa parte sentimental por el hecho de estar trabajando todo el tiempo, porque además que no es que proveen solo para ellos, es que buscan el dinero y la estabilidad de todo lo que está alrededor. Ok, muy bien. Las personas que nacieron en el mes de mayo, el mes número cinco, es una energía maravillosa, porque en esa vibración del número cinco es la libertad, el desapego, la parte espiritual, me gusta aprender de diferentes religiones, de diferentes razas, de diferentes culturas, no juzgo a nadie, cada quien es como es, yo lo que vine a este mundo es hacer feliz. Entonces una persona que nació en el mes de mayo, que vibra bajo esa energía del número cinco, es una persona libre. Odian por completo que los asfixien, que les digan qué hacer, ellos necesitan su tiempo, su espacio, su ritmo a su manera, les gusta viajar, les gusta la buena vida, les gusta conocer todo, son como las estrellas de las fiestas, sin complicaciones, como vaya viniendo, vamos viendo, y son felices iguales, y en esa vibración del número cinco, no quiere decir que no tengas responsabilidades, sí, sí las tienen, pero vienen a este mundo a sabiendas de que la vida está para disfrutarla, un buen momento, una buena mesa, una buena comida, un buen viaje, nunca les va a faltar el dinero, porque ellos se proveen sus cosas, pero tengo tiempo para el trabajo, tengo tiempo para el amor, y tengo tiempo para mí, así que no me fastidien. Muy bien. Sí, está bien. El ego, el ego es un ego un poco bajo, ¿por qué? Porque, ah, ya es lo que quieras, júzgame, no me importa lo que digas, ¿sabes qué? Me da igual. Son felices. Sí, muchas veces son felices, pero, como te dije, cada número tiene su parte positiva y negativa. La parte negativa es que son tan libres que pueden caer en infidelidades o les puede costar estables con una pareja, porque cuando les exigen un poco más de responsabilidad o de vamos a casarnos o de vamos a estar juntos toda la vida, yo es como que no me encanta tanto la idea, porque no voy a poder hacer todo lo que yo quiero. Ok, ok. Sí, salen corriendo. Conoces a alguien así, salen corriendo. Sí, bueno, mi hija, mi hija, la más chica, es de mayo. Ajá, y les gusta viajar, ser libres, cara a su manera, no me importa tanto mamá y papá. A mi tiempo, más tarde lo hago, no hay problema. Exactamente, así es. Tienes que apurarla mucho, para que haga las cosas. Pues fíjate que no, no, hasta eso ya no. Más chiquilla, sí, pero ahorita no, ya solita, se levanta, hace y todo, y se organiza y todo, trabaja. ¿Cuántos años tiene? Tiene veintiuno. Ah, no, ya, ya está grande, ya agarró su rutina. Pero no te extrañe que un día agarre su mochile y me diga, me quiero ir porque voy a ser libre, voy a conocer otros países, otros idiomas y otras culturas. Ok. Ok. Siempre, siempre al final tienen un viaje o un lugar a donde irse. Las personas que nacen bajo la vibración del número seis, el mes de junio, son esos padres y madres sobreprotectores, esas mamás gallinas, sí, o esos osos que abrazan a todo el mundo. Se convierten en los padres o madres universales, y digo porque padres o madres universales, porque son las mamás o el papá de los compañeros de trabajo, del esposo, de los amigos, de los propios padres, de quién se les atraviese. Son sobreprotectores. Los que nacen en el mes de junio bajo esa vibración del número seis, son los que están pendientes de, te tomaste la píldora, te tomaste una medicina, toma un tecito para que te mejores, ay, voy a visitar a alguien, voy a mandar un mensajito, le voy a hacer comidas a todos, y están preocupados por toda la familia. Y eso obviamente hace que su parte profesional a veces la dejen un lado por dedicarse a los demás, por dedicarse a la casa, a la familia y a los amigos. Y si estoy en un empleo, yo soy el que llego a lo mejor con postres para todos, que estoy pendiente del detalle del cumpleaños de alguien, de que quiero protegerlo, de soy el amigo incondicional, que a la hora que sea, el día que sea, te abro la puerta de mi casa. La parte positiva es que son muy bondadosos, obviamente, pero la parte negativa es que pueden entrar en muchas crisis y sufrir por cosas que no les corresponden. Entonces, hay que tener algún equilibrio y dejar que la familia tenga sus responsabilidades, que los hijos también, y recordarse que ustedes no son padres de su pareja. Son pareja. Ese es un pequeñito talón de Aquiles. El ego es un ego bajo, porque obviamente prefiere entregar su vida en sobreproteger a los demás y se olvide un poco de su mundo profesional o de la autoestima. Porque están todo el tiempo ocupados atendiendo a todo el mundo. Claro. Muy bien. Sí. Ajá. Son de esas madres que se dedican por completo a los niños. Esos pueden ser, pueden ser unos buenos doctores, ¿no? Pueden ser en sus propias, ¿verdad? Sí, y es interesantísimo esto que dice, porque los números también tienen que ver con la función social y las profesores. Doctores, psicólogos, terapeutas, maestros. Usted quiere a un buen maestro, contrate a alguien que nació en el mes de junio, porque va a cuidar a esas niñas. Increíble. Claro. Un buen cocinero, un buen chef. Porque está todo el tiempo para servirle una buena comida y atender a los demás. Oye, si funciona así, si funciona como tú dices, digo, obviamente hay que ser igual estudios psicométricos y todo esto, pero sí funciona mucho como estás diciendo, yo voy a abrir un restaurante, quiero un... 100%. ¿Sí? 100%. De hecho, cuando nosotros hacemos una carta numerológica, se le hace el estudio, yo les digo, mándame el nombre del negocio, del proyecto que quieras montar y con el nombre, o sea, cada vocal, ¿sí? O cada, por ejemplo, el número de identificación de esa razón social o de ese proyecto, o cada consonante, tiene un significado, tú haces la suma total y depende de lo que vayas a hacer, si es un restaurante, una venta de respuestos, confección de ropa, todos tienen diferentes vibraciones. Yo le digo, esto por aquí, cámbiale el nombre, cámbiale una letra y hacen el clic y es increíble, increíble cómo influye. Yo no pongo nombre a mis negocios ni a mis programas sin sacar la parte numerológica. Es importantísimo. Claro, claro. Oye, alguna sección, ¿cómo se llama tu sección más famosa ya en Venezuela? Lo que pasa es que mi programa se llama Astros y ese era un programa ya preestablecido, pero yo tengo, tenía una línea y la voy a relanzar otra vez de productos energéticos, sales, baños, splash, y le puse etéreo y la vibración, por supuesto, que tiene que ver con esa parte espiritual. Ok. ¿Eterio? Sí. Ajá. Eterio. Ah, etéreo, etéreo. Sí, claro, etéreo. Oye, muy bien. Pues yo cuando esté lista, nos dices acá en México para también promocionarlo y venderlo acá. Muchísimas gracias y por supuesto te hago llegar una, porque antes de venderla, quiero que las uses. Ok, me parece muy bien. Muy bien. Sí, la vibración del número siete, la vibración del número siete son los nacidos en el mes de julio. Inteligentes, inteligentes, de esa gente que tú dices, en serio estudian tanto, se dan cuenta de cosas y tú dices, son una enciclopedia humana. Sí. La mente de la vibración de un número siete tiene detalles, perfección, sabiduría e iluminación. Y digo sabiduría por el hecho de que pueden estudiar y de que son inteligentes por naturaleza. Ok, pero además tienen un toque de iluminación espiritual. Tienen una sabiduría interna que no es la que se consigue en los libros. Entonces son personas o que conectan mucho con el estudio o conectan mucho con esta parte intuitiva. Y si llegan a unir esas dos cosas, son unos genios. Estudian y se dejan llegar a dar por el crecimiento personal. Son perfeccionistas, son detallistas, son las personas que te dan siempre una solución, un buen consejo, una buena palabra, un análisis y entienden todo desde las raíces. Una vibración número siete que conecta con las personas que nacen en el mes de julio, su ego es altísimo porque ellos saben que son inteligentes. Y listo. Es así como que sí, yo sé que voy a hacer ese posgrado y me voy a ganar ese puesto. Y lo logran. Y lo logran. Y lo logran. Pero que deben de tener cuidado con ese ego que no se les suba los humos. Y allí hay que buscar ese equilibrio y no entrar en esa parte nada más muy terrenal que menospreche el espíritu o en una parte muy espiritual que se vuelva fanática. Entonces ellos tienen que buscar ese equilibrio porque pueden tener un poco de confusión en me estoy volviendo loco con todo esto que veo. Va más allá. Su mente va muy rápido. Son personas brillantes por naturaleza. El lado negativo de ellos, Meren, ¿cuál sería? El lado negativo de ellos es el extremo. ¿Ok? El extremo. Por ejemplo, o busco la razón de todo y analizo y analizo y analizo tanto y hay cosas que no tienen respuesta porque la vida es vida. ¿Ok? ¿Ok? O analizo y analizo y analizo tanto que entro en dudas porque siempre estoy buscando un porqué. ¿Ok? Incluso un porqué en la vida espiritual. Creo que si se enganchan mucho en la vida espiritual, los dos extremos, entonces tienen la duda de que si se quebró un vaso, eso es algo espiritual. Eso es brujería. No señor, se le quebró el vaso. No tiene que buscar más nada. ¿Ok? Los dos extremos. Para un número siete, lo brillante, lo puede llevar o a que es muy blanco o a que es muy negro y hay que caminar por la línea del medio. Claro. Ok. Sí, y no entrar ni en tanta luz ni en tanta oscuridad, sino en saber que eres capaz de lograr las cosas. La vibración de un número ocho es maravillosa. Las personas que nacieron en el mes de agosto es el símbolo del infinito. Cuando tú ves el símbolo del infinito es un número ocho. Un número ocho es el número de la fortuna, es el número de la prosperidad, es el número de la abundancia, es el número de la suerte. Todo lo que pidan al universo se les da, pero tienen un gran problema, que no se lo creen. Entonces, piden para los demás, trabajan para los demás, te dicen dale que tú puedes, te doy consejos, son brillantes para hacer las cosas y decirles sí, atrévete, pero cuando se trata de ellos, entran en esa dualidad. Lo hago o no lo hago. Hay que trabajarles muchísimo el merecimiento. Lo bueno de ello es que en esa vibración del número ocho, las personas que nacieron en el mes de agosto, que así sea al último minuto, siempre, siempre la vida les resuelve. Nacieron con un talismán de la buena suerte, pero tienen que creérselo. Si ustedes, los que nacieron, y me incluyo, los que nacimos en el mes número ocho, estamos todo el tiempo conectados con pensamientos positivos, eso es lo que vas a crear, porque el símbolo del infinito, tú los lanzas al universo y la vida en algún momento te lo regresa, siempre, y a ustedes más rápido, pero si estás en negativo, te va a regresar esto en negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que piensan frecuentemente y con lo que decretan frecuentemente. Cuando estén en negativo, inmediatamente, ey, 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 ¿qué pasa aquí? Porque su ego es bajito, bajito. No se lo creen que son capaces de crear cosas tan maravillosas o de tener dinero, abundancia de amor, como ustedes se lo merecen. Sí, ¿cómo se hace ese cambio inmediato, Mere? Ahorita que estás comentando tú de repente todos caemos en un pensamiento negativo. ¿Cómo hacer para luego bloquearlo? Mira, la mente es creadora de realidades y está comprobado que podemos hackear la mente, indistintamente si no existes en el mes de agosto o no. Esto va para ti, esto va para cualquiera. La mente es como una computadora y podemos hackearla, ¿ok? Eso se llama neurohacking. Y está comprobado que a medida que nosotros creamos realidades en nuestro cerebro, lo podemos crear aquí afuera. Si yo estoy todo el tiempo con la queja, me falta, no tengo, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vas a salir a la calle y eso es lo que te vas a conseguir. Personas negativas, te chocaron el carro, el coche, te robaron, todo me salió mal. Es lo que vas a seguir generando. Cuando tengas claro de que eso es lo que está a tu alrededor y empiece tu mente otra vez a trabajar así porque es repetitivo, mira, si sea voltea a tomarte un vaso de agua, suspira, cómete algo, aplaude, pellízcate para que la mente se vaya para otro lugar y tú puedas ir cortando con esa red neuronal que te genera siempre ese pensamiento. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que es decir los me gusta. Por ejemplo, cada vez que tú puedes al día, si sea mil veces, cien veces, diez veces, tú lo decides. Veo el sol y digo me gusta el sol, me gusta el cielo, me gusta el vestido de esa persona, me gusta la sonrisa de ese niño, me gusta mi cabello, me gusta esta manzana que me estoy comiendo. Decirlos me gusta y así hackeas inmediatamente la mente. Me gusta pequeños detalles, me gusta el fondo que tienes tú allí en tu pantalla. Ese tipo de cosas sencillas. Alguna vez, alguna vez escuché, Mere, a ver si es, si es más o menos de lo que estás hablando, estamos de acuerdo, que cuando estás ocupado en tantas cosas buenas con la mente, en tantos me gusta, que no le das chance a lo, a lo malo, no le das chance a los no me gusta, ¿no? Porque tu mente ya está ocupada, me gusta, me gusta, me gusta, entonces. Claro, te vas a enfocar en eso, igual cuando estás enfocado siempre en lo que no me gusta, ¿ok? No le das chance al me gusta y así está tu vibración y sobre todo para las personas que nacen en el mes de agosto. Entonces, no, eso no quiere decir que a lo mejor te comas un sabor agro y digas, ay, esto no me gusta, claro, tienes derecho, pero no es lo repetitivo, no es la queja constante. Así vas a hackear la mente y a medida que hagas ese ejercicio, te puedo jurar que tu vida, tu rutina y las cosas se hacen muchísimo más fáciles. Si no lo creen, pónganlo en prueba para que ustedes vean. Busquen incluso en las plataformas neurohacking y son cosas muy fáciles de hacer. Lo que hay es que hacerlo con constancia. Como todo en la vida. Muy bien. Como todo. La vibración del número nueve, las personas que nacieron en el mes de septiembre, son personas pasionales, son personas intensas, entregan el todo por el todo. Me entrego en cuerpo, en alma y en mente. Me entrego al trabajo por completo. Me entrego a las relaciones amorosas y personales por completo. Y me entrego a la fe por completo. Es decir, cuando yo hago clic con algo, el servicio hacia los demás es increíble. También, al igual que el número siete, deben tener muchos cuidados las personas que nacieron en septiembre y vibran bajo la vibra, vibran bajo la energía del número nueve, de no volverse fanáticos. Porque ellos conectan mucho con la fe, la fe por delante, la esperanza por delante. Pero, obviamente, tienen que dejar que las cosas pasen con naturalidad. Porque si es esa pasión o la fe por alguna religión, pueden entrar en fanatismo. O es la pasión y la fe o la entrega y la intensidad total en una relación de pareja, se pueden volver tóxicos. O me entrego tanto al trabajo que me convierto en workaholic. ¿Sí? Entonces, ese extremo del servicio y la entrega a los demás, hay que recogerlo un poquito. Tienen que buscar la manera siempre de hacer algo con su pasión. Me encanta cocinar, me encantan los videojuegos, me encanta el ejercicio, háganlo. Para que toda esa adrenalina y toda esa fuerza y esa intensidad la drenen en algo que a ustedes les apasiona y les gusta, y no en todas las relaciones que se pueden volver un poquito tormentosas. Las personas número nueve piden al cielo con fe y tienen un hilo directo con la mano de Dios. Es maravilloso, pero dejando que también la vida haga su trabajo. El ego es un ego bastante alto, porque cuando creen en algo y se entregan en algo, no hay quien lo saque de allí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las obsesiones que pueden tener por allí. Pero son personas que tarde o temprano terminan ayudando a los demás en una ONG, en un hospital, en un servicio, en una iglesia, en donativos. Oye, tienen un corazón grandísimo de entrega y colaboración. Qué bonito. Muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahí ya les demos la rueda y recuerden que los del mes diez vibran bajo la energía del número uno, los del mes de noviembre vibran bajo la energía del número dos, que ya lo explicamos, y los del mes de diciembre vibran bajo la energía del número tres, que también lo explicamos. Exactamente. Si se perdieron, entraron un poquito más tarde a la transmisión, pues regrésense, regrésense, y como dice Mere, lo vuelve a explicar muy sencillo, ahí estamos con enero, febrero, marzo, que prácticamente es octubre, noviembre y diciembre, para que vean cómo está lo de la vibración del número. Te voy a preguntarme, normalmente, pues ya ves que la gente, y yo he escuchado en los horóscopos, que si eres más cerca del veinte o del veintiuno, te puede regir un poco más el otro signo, etcétera. En el caso de los números de lo que estamos hablando el día de hoy, no tiene nada que ver, es decir, si tú naces del uno al treinta y uno, como es en este mes de agosto, tiene treinta y un días, aunque tú nazcas el treinta y uno, te rige el número ocho. Lo que pasa es que se ven diferentes aspectos. La numerología, en este caso, no está mezclada con la astrología, ¿ok? En el caso que tú dices veinte o veintiuno, veintiuno, veintidós, según el mes, que están entre uno y otro signos, hay que ver, estás en la cúspide de los signos, y hay que ver, en el caso de esa persona, el día, el año, y el lugar donde nacieron, a ver si el sol ya había pasado al siguiente signo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, yo nací el veintiuno de agosto, en algunos horóscopos, algunos años dicen que soy Leo, y otros dicen que soy Virgo. Te estoy dando cualquier ejemplo, ¿ok? Hay que ver en qué lugar del mundo naciste, el año en el que naciste, y la hora, a ver si en ese año el sol ya se había movido para el signo de Virgo, o le faltaban tres minutos, y todavía estaba en el signo de Leo, ¿ok? Pero en el caso de la numerología, el mes tiene que ver con lo externo, lo que me muestro con los demás, el mes ocho es ocho, pero si tu día, ¿ok? Tienes que sumar el dígito, o es un solo dígito, por ejemplo, yo nací el veinticinco, sumo dos y cinco, y es siete, y esa es parte de mi esencia más interna, y de mi personalidad. Por eso la numerología te va pasando por diferentes aspectos de tu vida. Es decir, en el próximo programa lo podemos tratar que en vez del mes, aprendan del día del nacimiento. Nada más van a sumar esos dos numeritos, y ya, o un solo número en el caso de que hayan nacido del uno al nueve de cada mes. Y luego vamos a hacer el mix de esa personalidad real, esa esencia tuya con la imagen que es lo que les expliqué hoy. Entonces te va dando diferentes características. Al igual que la astrología, no somos nada más un signo. Nosotros somos una carta completa con doce casas y doce signos, y cada uno de nosotros tiene una huella digital. Yo puedo ser del signo Virgo y tener características distintas a otra persona del signo Virgo. O sea, estamos hablando en general, pero cada quien tiene un mix bien importante. Ya ven, porque les digo que es de las mejores astrólogas de América. Es en serio. Y es en serio. Ay, gracias, Mar. No me lo invento, Mere. Oye, entonces, bueno, ya nos dejaste claro el uno, que es el uno, el treinta y uno, y así no hay pierde. Esto nos ayuda, evidentemente, para poder llevarnos mejor con nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, al conocer los rasgos que tú nos acabas de comentar, de un ocho, de un uno, de un tres, etcétera. Y aparte también me imagino que en el caso de los niños nos puede coadyuvar a realzar sus, ¿cómo decirlo? Sus cualidades, ¿no? Sus dones, sus cualidades, claro. Sí, los dones y talentos. Si nosotros sumamos la fecha completa, que también la podemos seguir explicando, es que es un tema sumamente extenso y a todo el mundo le gusta. Los dones, que es el día, el mes y el año de nacimiento. Tú sumas todos esos números hasta llevarlos a un solo dígito. Por ejemplo, yo sumo el veinticinco más el ocho más el mil novecientos setenta y seis y me da un número y ese número lo sumo y me llevo un solo dígito. Un día lo hago aquí con algunos papeles para que lo aprendan. Y eso te dan los dones de las personas. Tú con los niños ves la personalidad, la imagen, los dones. Oye, y tratas de no meterlo ni manipularlo, sino tratas de apoyarlo en esos dones y talentos que a lo mejor para ti son tontos, pero que para esa persona le va a marcar muchísimo y se va a sentir súper cómodo porque se lo va a hacer muy fácil. No, y lo vas a alcanzar, lo vas a ayudar a que alcance su misión de vida. Claro, claro. Al igual que, por ejemplo, el documento de identidad que tengas de tu país te ayuda mucho a saber cuál es la función social o en qué vas a trabajar, cuál es el oficio, el trabajo o la manera de ganar dinero. Ah, me fui para otro país, tengo en otra identificación que puede cambiar la función social y a lo mejor vas a cambiar de trabajo porque ahí a lo mejor te hace más fácil las ventas y no, no sé, el ser doctor. Le estoy dando cualquier ejemplo. A ver, a ver, eso está interesante. En el caso dices de identificación, acá nosotros lo que usamos como identificación oficial es la credencial que nos dan para votar. Ok. De esa identificación hablas. Sí, por ejemplo, aquí nosotros los venezolanos utilizamos la cédula de identidad, que es nuestra identificación para todo. Tú sumas los números y si tiene alguna letra, en nuestro caso no tienen letra, son puros números, y te va a dar cifra. Esa cifra, al igual que les di, los de la imagen, tienen diferentes características. Por ejemplo, un número uno, te lo voy a decir rapidito, ¿ok? Un número uno en tu identificación, la suma total de tu identificación, te da un número uno. Tú sabes que esa es una persona que puede ser gerente, director, militar, político, dirigir grupos, personas que tienen negocios propios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo van a estar al frente de algo. Sí. Tienen el talento para dirigir. Un número dos, son personas que pueden trabajar con cosas de amor, con cosas de belleza, con cosas de justicia, de igualdad, sociólogos, consejeros, matrimoniales, terapeutas, excelentes, porque van a buscar el equilibrio. Son excelentes abogados, además, o personas que conectan con la paz, ¿ok? El cambio en la vida. Un número tres, ventas, ciencias, tecnología, maravilloso. Sin embargo, un número tres, sirven básicamente para cualquier empleo, porque son rápidos. Son personas que tienen que estar en un trabajo con movimiento, con adrenalina, no los pongas a algo que se fastidien. Un número cuatro, un excelente administrador, un contador, las personas que te puede llevar recursos humanos, una empresa, el gerente de algo. ¿Por qué? Porque son ordenados, porque tratan de ahorrar, porque tienen todos los números al día. Un número cinco, ecología, agencias de viajes, personas que trabajen con turismo, personas que trabajen con idiomas, con espiritualidad. Un número seis, todo lo que se haga, como maestros, como terapeutas, como psicólogos, cuidadores, cocina o cualquier trabajo desde casa o para casa, incluso hotelería. Excelente, diseño interior, excelente. Arquitectura, excelente. Un número siete, todo lo que necesite, estudiar. Un doctor necesita estar estudiando, un científico, físico, matemático, empresario, economista, todo lo que necesite, muchas letras, números y estudios. Maravilloso. Un número ocho, ponlo en lo que sea, porque te va a ser dinero. Ok. Ok, porque van a trabajar y van a motivar y siempre van a estar allí trabajando y trabajando y trabajando para expandirlo. Cualquier trabajo, porque para ellos se multiplica y multiplica para todo el mundo. Entonces tú quieres montar un negocio propio, un proyecto o alguien que te genere dinero, un número ocho. Y un número nueve, personas que trabajen con servicios hacia los demás. Yo te presto un servicio a lo mejor de montar una línea de taxis. ¿Sí? El servicio de plomería, el servicio de arreglo de detalles, e incluso la parte religiosa de algo. Es maravillosa, pero que tú sepas que esa persona se va a entregar a hacerte un trabajo. Está muy bien. Las personas que vibran bajo la energía del número nueve son personas que además los puedes poner con atención al público, porque siempre te los va a atender bien y van a escuchar los problemas de los demás para servirle. Entonces, ¿ves? Son cosas que tú dices, wow, mezcló eso con la imagen y los dólares. Buenísimo. Yo creo que esto va, digo, para nosotros aquí en México, para quien diga el número que tú decías, se me hace que es más nuestro RFC, es nuestro registro federal de causantes, porque tú dices que era el número de la credencial, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra credencial cambia cada X años, porque se vence, tiene una vigencia. Hay que ver, entonces, según tu número, ¿ok? Con esa vigencia que no siempre que es el mismo, cada cuánto tiempo tú tienes un cambio a nivel de proyectos. Por ejemplo, ya yo sé que si me cambió hacia cuatro, esto va a ser un año para ahorrar, o va a ser tantos años para ahorrar, o me cambió esa vibración a un número seis, oye, ya yo sé que tengo que hacer cosas relacionadas con casa, aunque tenga el mismo trabajo, y allí se va a ir moviendo la energía, porque la energía no es táctica. Te cuento que también hay pináculos, que son ciclos de vida, que son las edades. Ok, sí, sí, sí. Hay que estudiar numerología. Cómo no, está bastante interesante, pues tenemos mucho que platicar, me queda media, pero por hoy, pues ya fue suficiente, yo creo que la gente, de todos modos, que nos escriben ahí, que nos pongan sus comentarios, y pueden seguir a Meredith en todas las redes. Yo veo que estás más activa, como que Facebook, nosotros somos más de Facebook, y tú como que eres más de Instagram, y eres más de Twitter. Sí, soy bastante más de Instagram, traté de retomar Facebook, no he tenido tiempo, estoy muchísimo más activa en Instagram, arroba Meredith 976, ahí van a ver incluso los horóscopos diarios, la numerología, que la sacó mensual, y todos los rituales, que siempre están disponibles para usted, y bueno, de vez en cuando, hasta unas fotitos diciendo que soy la reina del mes de agosto. Sí, sí, aprovechamos para felicitar a Mere, porque doy mucho exactamente el 25 de agosto, es su cumpleaños, entonces pues que Dios te bendiga Mere, que te dé todo lo que le pidas, todo lo que tú le pidas. Mucha salud, mucha salud para todo el mundo. Mucha salud, por supuesto, y todo lo que tú le pidas ya interno, que te lo multiplique, porque te lo mereces. Amén, amén, amén. Gracias a ti, gracias Maro, gracias Leo, le mandas un beso, que todo le salga bien, a ustedes las personas que siempre están en contacto con nosotros, mil bendiciones, de verdad. De tu parte, muchas gracias Mere, que Dios se bendiga, feliz cumpleaños, y nos vemos el mes que entra, para seguir con eso de la numerología. Sí, claro, cómo no, espero que les guste, y saquen su cuenta, porque el mes que viene vamos a hablar del día del nacimiento. Un besito, chao, chao. Gracias, que Dios los bendiga, los sobrevivientes, nos vemos mañana, bye.